No me llores, no me llores, a la despedida, que los dos me caigan más ojalá. Piensa en mí, no me llores, a por ti. No me llores, a por ti, se va a un churrido, que los dos me caigan, una tarde promesa de hoy, cuando se fue su amante. No se va a un chico, en su vuelto hasta la última flor, hay un chau en la calle mayor para venerlo a ver. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!